¡Un pase de su bebé! ¡Es un saludo! ¡A tu casa de luchos! ¡Nubios comienzan! ¡Y nos tumban! ¡En los satoritos! ¡Ellos de sangre! ¡Todo hasta una! ¡Y en la verdad! ¡Nas podemos olvidar! ¡Y nos tumban! ¡Y nos tumban! ¡Gracias! ¡A till island is in the back! ¡A ti ci 준�an en los!" ¡A tu casa de luchos! ¡A hasorman! ¡ Con la verdad! ¡Sí es! ¡ knowledge! ¡Con los cru Neben! ¡No es realmente! de cuenta de amor, cantos, y otros, campanudos, cantos, Dios es! ¡Olla Calbínez! 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 ¡Irón, O縁, con Patriot! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres pobre, porque eres viejo, porque eres puta, porque eres negro, por tu persona o por tu sexo? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por tus ideas? ¿Por qué molestas? ¿Por no te olvidas? ¿Por qué molestas? ¿Por qué me mandas? ¿Por el dinero? ¿Por qué me gusta? ¿Y por qué? ¿Por 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 qué? ¡Porque! 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 ¡Gracias! 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 Si no se equivocábamos esta vez, estamos listos. Si no se equivocábamos. Si no se equivocábamos esta vez, estamos listos. Una buena, pobreza, inotente, papá en los huevos. Si no se equivocábamos esta vez, estamos listos.